Música La verdad es que no sé vosotros, pero yo he tenido muchísima suerte. Me encantaba ir al colegio, todavía recuerdo el primer día de clase, cuando conocía a mucha de la gente que hoy es clave en mi vida. Pienso cuánto de lo que soy hoy, no depende de lo que en esos años aprendí, a cómo pensar, cómo interpretar el mundo, cómo entenderme, cómo ver las posibilidades. No sé si vosotros recordáis el primer día de colegio. Es un día importante. Lo que estoy casi seguro es que el colegio que recordáis no se parece a este. O a este. Llevo años trabajando en proyectos educativos de calidad con población vulnerable en algunas de las fronteras más complejas del mundo. Y os aseguro que a veces la escuela es así. O así. Y no me malentendáis, porque los niños y niñas van felices también al primer día de clase en estas aulas. Lo digo con admiración porque, como la vida, la educación siempre se abre paso, cualquiera que sean las circunstancias. Pero también lo digo como denuncia porque creo que un derecho humano como es la educación no debería depender de la suerte. Me llama la atención cómo, mientras estamos atentos a los grandes conflictos, al post-COVID, al cambio climático, se nos escapa alguna de las consecuencias de estas tres variables que tienen mayor importancia o impacto en nuestro futuro. Una de las emergencias silenciosas de mayor importancia en nuestra era, la educativa. Vivimos una confluencia histórica en la que a conflictos más establecidos, como puede ser Sur Sudán, Darfur, Siria, Afganistán, se le suman nuevas guerras como Ucrania o Gaza, que hacen que una quinta parte de la población infantil del mundo viva en zonas de conflicto, viendo afectada su educación. No sé si sabíais, pero una niña refugiada, por ejemplo, tiene cinco veces menos probabilidades de ir a clase que si no fuera refugiada. Esto es inconcebible, ¿verdad? Aquí tenéis una foto de Kakuma, es un campo de refugiados de los más grandes del mundo, el tercero, me parece, en este momento, en el noroeste de Kenia, población escapando de Sudán, de Somalia, unas 215.000 personas en este momento, la mitad menores de 18 años. Creo que estaremos de acuerdo en que en un entorno de este tipo es fundamental la seguridad, la alimentación, la salud, el saneamiento. Lo que me gustaría es preguntaros si pensáis que la educación es tan importante como para ser parte de la respuesta humanitaria. Esto ha sido causa de debate durante muchos años, pero hoy nadie lo duda. Decía Kasung, una de las niñas sudanesas que conocí en Kakuma, hablando del conflicto. Ella decía, yo lo que quería era volver a la vida de antes, a comer comida normal, a poder jugar, volver al colegio. El colegio, la escuela, en tiempo de emergencia, ofrece un sentido de normalidad que es fundamental para que las familias y comunidades vuelvan cuanto antes a la vida ordinaria. El colegio es un lugar por excelencia de socializar, donde los niños y niñas aprenden a vivir junto con otros, aprenden de la diversidad y se forjan conceptos como el de comunidad o el de amistad, que van a ser claves en el futuro para la cohesión social y la paz. El colegio o la escuela es lugar de protección en las emergencias, protección contra el trabajo infantil, protección contra los grupos armados, protección contra el abuso sexual, contra la prostitución. Una niña como Kasungu, las probabilidades de que sea casada de manera temprana se reducen 6 puntos porcentuales por cada año que permanece en secundaria. Fijaros si no es lugar de protección la escuela. Los programas de salud y nutrición escolares es la estrategia más eficaz que conocemos para desparasitar, vacunar y para alimentar a más de 500 millones de niños y niñas al año. Uno de cada cinco menores que vive un conflicto tiene problemas de salud mental y la escuela en emergencias es el lugar donde se diagnostica y se acompaña. Esto me parece alucinante. No sé si sabéis que la media de tiempo en el exilio hoy en el mundo de personas refugiadas es de 20 años. Esto quiere decir que la mayoría de estos niños que veis en la foto y las niñas probablemente lo único que van a ver en su vida infantil es el campo de refugiados. Por eso la escuela es fundamental como el espacio donde van a oír otras narrativas distintas, donde van a poder aprender que el mundo y la realidad es algo más de lo que viven y puede ser mejor. La educación de niñas y mujeres requiere también un ítem aparte porque tiene un impacto directo en la mortalidad maternal, en la lactancia, en la alimentación, en los embarazos, en el matrimonio precoz. Y por último, aunque debería ser lo primero, la escuela es el lugar por excelencia de acceso al conocimiento de calidad, que es lo que va a permitir que estos niños y niñas se inserten en nuestras sociedades. Es lo que da la seguridad, lo que da las expectativas sobre el futuro, lo que da las oportunidades al final, es lo que da la libertad. Vaya si no es importante la escuela. Decía Kasungu en el tiempo de Sudán, decía, nos cerraron la escuela. El primer mes lo aceptamos. El segundo mes esperamos. Y si al tercer mes nos veíamos bajo las palmeras, absorbiendo cada minuto que nos dedicaban los profesores mientras quitábamos los huesos de los dátiles con la mano. La educación siempre se abre paso, sea cual sea la circunstancia. La educación es un bien público fundamental, es un derecho humano, y no uno cualquiera. Lo llamamos un derecho puente, bisagra, posibilitador de acceso al resto de derechos. Porque la educación potencia y amplifica las posibilidades de lo humano. Por eso es tan delicado el manejo de los currículums educativos en los países. Por eso los regímenes autocráticos, de lo primero que cuestionan, es a las universidades y a las escuelas, donde se fomenta el pensamiento y la libertad. Y tristemente por eso, somos en gran medida el objeto de ataque en los conflictos. Cuando alguien quiere anular o apagar una sociedad. La educación es importante en las emergencias y también tenemos que defenderla en los conflictos. En el año 22 hubo 3.000 ataques a la educación en el mundo, 20% más que el año anterior. Más de 7.000 personas, alumnado y profesorado, han sido asesinadas, secuestradas, heridas en ataques a la educación. Sólo la guerra o la invasión de Rusia a Ucrania ha ocasionado el cierre de 3.500 escuelas. Las últimas estadísticas de hace menos de un mes hablaban del 90% de las escuelas bombardeadas en Gaza y todas las universidades destruidas. La infraestructura educativa es una de las claves para el desarrollo democrático y social de los pueblos y las naciones y por lo tanto está bajo ataque de quienes están en contra. Pero además de existir la educación os pregunto cuál creéis que es la otra gran variable que impacta en la calidad. Creo que lo aprendimos bien durante el COVID el profesorado. En el año 16 cuatro días después de que pasase el huracán Matthew destrozando a Haití podíamos abrir 15 de nuestras 17 escuelas gracias al compromiso de los 98 profesores y profesoras que tenemos en el país. En los primeros días de la invasión de Rusia a Ucrania el 73% del profesorado se quedó en el país para poder acompañar a los niños y niñas y jóvenes y ayudarles a entender qué estaba pasando. Vengo hace menos de un mes de visitar Venezuela donde pude ver que la mayoría de las escuelas públicas tienen solamente dos días de clase a la semana porque el resto los profesores y profesoras tienen que buscarse la vida. 20% de los docentes han tenido que emigrar o buscar otro trabajo. UNESCO hace unos meses levantó una alerta mundial sobre el abandono masivo de la profesión docente y su falta de reemplazo. Calculan que para el año 2030 necesitaremos 44 millones de docentes en el mundo. Esto para que os hagáis una idea así asumible porque a veces estas cifras sería que en zonas como el África subsahariana en los próximos seis años nos tenemos que inventar 15 millones de docentes. Cosa que no va a ocurrir. He llegado a pensar que podemos medir la madurez de una sociedad en la forma en la que trata a sus docentes. Sabemos de sobra que la calidad de un sistema educativo nunca va a ser mayor que la calidad del profesorado. Necesitamos de esta profesión en la que de alguna manera dependen el resto de las profesiones. Y nos estamos quedando sin maestros y sin maestros. Y sin maestros no hay escuelas. Pero sería un error que pensarais que yo he venido aquí a hablar de educación en emergencia. Lo hago porque es más fácil hablar cuando queda lejos. Pero en realidad aunque aquí no estemos en guerra ni vivamos en campos de refugiados todo lo que he dicho aplica a la educación en general. Saliendo del mundo humanitario hoy en este momento en el mundo el 16% de la infancia y la juventud están sin escolarizar. Esto significa 250 millones de niños, niñas y jóvenes. no sé si os hacéis a la idea pero sería el quinto país del mundo en población después de Indonesia y antes que Pakistán. Esto no es educación en emergencia esto es una emergencia educativa en toda regla. La pandemia del COVID ha ocasionado la crisis educativa y de aprendizaje de mayor impacto de la que tenemos registro en la historia llegando a impactar al 90% de la población en edad escolar en el mundo con consecuencias que aún estamos descubriendo. Pero una de ellas importantísima el Banco Mundial hace meses publicó un informe ya hablando de pobreza de aprendizaje que quiere decir que los países de ingresos medios y bajos la mayor parte del mundo el 70% de los niños y niñas de 10 años no entienden un texto simple cuando lo leen. 70% Si nuestros niños y niñas no saben entender un texto ¿qué trabajo van a aspirar? ¿qué tipo de retos van a poder abordar como sociedad? ¿cómo van a defender sus derechos? ¿a quién van a votar? Tenemos que asegurar de alguna forma que las generaciones futuras tienen las capacidades básicas para poder participar plena libre y críticamente en la sociedad y se nos llena la boca pensando que las grandes soluciones van a venir de los salones de Naciones Unidas o de los parlamentos nacionales cuando en realidad yo pienso si el futuro nos lo estamos jugando en las aulas de nuestras ciudades. Estos niños y niñas son la mejor oportunidad probable que tengamos para cambiar el mundo. Es en las aulas donde se ponen los cimientos de una ciudadanía que pueda mirar la realidad con esperanza. Es en las aulas donde se está soñando y diseñando el futuro de nuestras sociedades. Necesitamos una educación que genere esperanza. Las escuelas todas aquí y allá tienen que ser lugares de acogida de sanación de integración de cuidado de desarrollo personal de aprendizaje. Si los espacios educativos no funcionan es la humanidad en su conjunto quien estamos estrechando nuestro horizonte. Así que por eso siempre defiendo que tenemos que ayudar a que la educación se siga abriendo paso. aquí tenéis un ejemplo una escuelita una caja de madera una explosión de color y creatividad en mitad de una de las barriadas más complejas de Lima. Así empezamos siempre una comunidad que pide educación un proyecto educativo un grupo de docentes y un espacio en el que poder arrancar. me alucina en esto me encantan estos inicios porque acaban de empezar a dar clase y ahí ya dicen en el cartel aquí se construirá la escuela número 76. Esto es educación también esperanza. Luego a lo largo del tiempo con la implicación de los distintos actores de la comunidad cooperación internacional pero sobre todo los estados nacionales que son quienes tienen que garantizar este derecho ese colegio terminará pareciéndose a este otro. Me encanta visitar estos centros que están en pleno desarrollo que acaban en esos pinchos de acero tan horrorosos pero que en el fondo están diciendo están gritando aquí va a haber un tercer piso. Cuando uno visita estos centros los niños y niñas te hablan de la biblioteca del laboratorio que todavía no existe hay esas escaleras que suben a ese piso que no hay pero ya lo ven venir esto es también educación abrir las posibilidades proyectar hacia el futuro. Decía Sung que en su historia la educación le había movido de la tragedia a la belleza y la esperanza. La humanidad sin educación elige vivir en la tragedia. Así que imagino que ya conocéis la famosa frase de Nelson Mandela de que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. No sé si conocéis la de Pablo Freire que dice que la educación no cambia el mundo cambia las personas que cambian el mundo y la de Gabriela Mistral que dice que el futuro de los niños y las niñas es ahora que mañana será tarde porque es la educación hoy la que puede ser humanizadora o no. Es la educación hoy la que puede ser liberadora o no la que puede ser transformadora o no. Según como sea nuestra red educativa según como sean nuestros docentes se estarán abriendo o no las posibilidades para nuestra juventud y con ellos nuestro futuro. todos estos datos están ahí solo hay que unir los puntos aunque no lo diga en los periódicos la educación está en emergencia por eso somos muchas las organizaciones que formamos alianzas para intentar abordar esta crisis y el derecho a la educación de calidad para todos y todas siempre es uno de los objetivos que consensuamos como sociedad. las escuelas son una de las instituciones más esenciales y más poderosas de la humanidad ya sea en nuestra ciudad en las barriadas de Lima o en Cácuma con Tassungo las escuelas están por la misma razón en ellas se está forjando o no el futuro de nuestra sociedad. Apoyar las escuelas y a los docentes debería de ser una de las prioridades de todo gobierno toda empresa toda institución toda ciudadanía. Ojalá que este rato nos haya servido para poner en valor la educación que recibimos pero sobre todo para ver lo que nos jugamos en la calidad de la educación de los que vienen especialmente de los más vulnerables. Ayudemos a que la educación se siga abriendo paso que no sea cuestión de suerte y si queremos maximizar el impacto comencemos con las niñas. Muchas gracias. ¡Bravo!